Yo le tengo skin, hello Vamos a ver Bueno, se fue, se fue esta grabación, señores Estamos grabando, estamos grabando Pura skin, es mi tía Hola mamá, estoy siendo grabado Señores, un Atrox justiciero Mi próxima skin y mi próximo campeón No, 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 la próxima skin suya tiene que ser oficial Bye Para poder ir en sociedad con Katelyn Entonces me iría Katelyn Me iría Katelyn top Porque Katelyn top está Está rota Katelyn top Ay no Leona es Bronza Tres Y la dos Plata cuadrón Uy no Último minuto Se ha encontrado personas inescrupulosas Son a musa Uy media es aquí El delegado papi La primera skin que me, la segunda skin del juego que me compré La primera fue la del señor Tenebroso Tejón ¿Señor Tenebroso Tejón? Sí Señor Tenebroso el que está en la esquina, el que está en la esquina izquierda El que no debe ser nombrado ¿Y cuál es la del señor Tenebroso Tejón? Tengo la del señor Tenebroso Tejón Zona la musa, zona noche de paz Oficiar Katelyn Gratis La de Civi Bandida Tengo la de Civi La de Civi La compré La de Civi La de Civi Princesa Guerrera Y los compañeros Y los compañeros que gentilmente me regalaron a Tarik Esmeralda Uy Super support con Tarik Esmeralda O sea, entramos soporteando y ganamos esa partida Oye Oye Una cajita feliz No, no, no Yo no O sea Yo me las consigo con mi esfuerzo Y aquí porque el muchacho generosamente me regalaron una Se les agradece Oye El próximo video lo hago con Con el señor Tarik Esmeralda El super support estar y rosadito no no estaría esmeralda porque fue una cajita misterio no no en él el esmeralda es la leche si muchachos saben que es lo bueno la esmeralda es la leche les tiene tu moto y para que en el vídeo para los que no me creen el vídeo aquí estoy mostrando el que le mostró el que con sonido elevando el que son y también un modo proactivado hoy nada nada pero pero o sea comparando pusis aquí el pus y de zona es más grande que el le dame los resultados del otro equipo contra quiénes nos vamos a enfrentar estamos bailando estamos bailando a bailar vaya a bailar y eso como 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 la baila me da a yo creo que a mí me toca el señor tenebroso en mí en mí el que no debe ser nombrado yo creo o si no el ahora está ahí está el señor tenebroso ha sido invocado exitosamente en la no olvide que también también puede ser jungla a otros no tienes más que yo sepa no le vi el esmeralda me la robo rojo no le robo nada mucha hueva parce me la robo ya no puedo hacer blog me robo el sapo no pero si ustedes maite al sapo si le dan el el bufo del sapiño no lo he metido pero la idea era que no le quitaran el sapo es que él necesita el sapiño por el daño mágico no lo he metido ya no lo he metido si no puedo hacer blog si puede se demora un poquito pero si puede aquí tenemos al señor tenebroso lo está bosqueando la poderosa línea este puto ultimo pase, devuelva hacia su linea vendido a esta mano chizo no se preocupe por mi no tenia la linternilla del poder ahora si la tengo señor tenebroso anda bajito pero no se le mete de frente porque el tiene la Q y ahorita guardeo en el proximo Rical el proximo Rical compra un rosaito no pego aqui esta el jungla cuidando la linea al señor tenebroso el goku esta aqui y tiene sapo hizo sapo tiene el sapo ellos pendiente que tengo 2 pistas en mi ya jefe ya jefe ya jefe el 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 cocu pego que tengo ultimo bajito uy pégale al goku y el goku estaba bajisimo marica el goku le habia echado jake knight le habia echado jake knight al goku y estaba bajito no 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 marica no no le demoro mucho si piña mire mire como esta el timo estaba bajisimo el timo pero bajes de ahi ellos lo curaron y no lo devolvieron de ahi chacuda yo por meterme ahi no no me gusta eso eso era perdido ahi y se quedo el timo por el azul por eso eleeleeleeleele esa mierda este man si sabia como era el atacuel otra vez pero el mudo amen wow esta bien no no me alcanzo para el rosadinho yo creo que ya el timo jenny el 6 no ah esta fuerte si ahi esta no he visto que tiene armada el timo ah no tiene mucho digamos se va a hacer liche si no me equivoco no no ¿no si no 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 Vamos allá abajo que el Goku está perdido. Vamos allá abajo. Vamos allá abajo. Vamos allá abajo. Vamos allá abajo. Necesito ayuda. Vamos allá abajo. Necesito ayuda un cadáver. Si. Bueno, ya me alcanza con un rosadillo. Vamos allá abajo. Me alcanza con un rosadillo, Franco. Echame una ayuda. Acá hay uno. Acá hay uno. Si, por eso. Ya llevo rosadillos. Pero... Vamos, David. No seas ganar de un atroz. Llega abajo. ¿Se muerde ahí o no? Si, mírelo. Ahí está. Acá hay otro. Si, pero espérate que yo solo puedo poner uno por otro. Si, pero espérate que yo solo puedo poner uno por otro. Si, pues pumba. Solo puedo tener un rosadillo activo. Se toque, se toque, se toque. Si, pero... Pero vaya ahí, wey. No, no, no. Vaya, vaya. Vaya rápido. Ahí le di un pelín de... de impulso. No, ya fue. Está pegando duro este perro. Quiero verlo. El jungla, el jungla. Franco, si se va a meter metas allá que tengo ulti. Bueno, bueno. Voy a meter metas allá. Pero espérese, espérese. No, cálmese. Me estoy dejando presionar para que usted llegue. Que hago con los hongos de timo. Tengo un rosado, pero no lo puedo... No le he podido poner. Ahí le va a chinzao. Métale. Ya, métale. Ahí le va a chinzao. Ahí le va a chinzao. Ahí le va a chinzao. Ya tiene, ya tiene. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Dale, dale, dale. Dale. Ahí viene la trasea. Ahí viene la trasea. Ok. Te va a pierce. Tu porro, ya le acorren. Con despedida. Bueno, ya llevo... Ya llevo resistencia mágica. Y fuera de forma con la zona. Con despedida. Bueno, ya llevo... Totele, totemole, totemole la pasiva, totemole la pasiva Ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta Esa, esa joda, esa joda Oh, que aquí esta el sismochenko Llevo un rosado pero necesito ponerlo Necesito espantar al timbo para ponerlo Esa mía de la aguantuló Llevo resistencia mágica sarnoso Llevo resistencia mágica sarnoso No me voy a andar tan duro esta vez Que bueno A ver detrás de esta Goku, el Goku acaba de llegar A mi me van a matar A mi me van a matar Vamos eh Voy con el timbo, voy con el timbo Espere y lo pongo, espere y lo pongo, espere y lo pongo Uy no no espere, todavía no porque esta el Goku Ay no, me alcanzo a matar al perro sucio Dale, dale al timbo, dale al timbo, dale al timbo, dale al timbo, dale al timbo No Chupora Háblate Yo puedo abrir la torre No ya lleva un poquito mas de ap y llevo llevo un rosadito extra este Juan, baje a bot porque su torre no puede caer, es la que tiene que cuidar oye mi negro, quieto quieto quieto, para donde va, me la va a destruir, me la va a destruir noño, noño, venga venga rápido, venga rápido que el tingo esta picho ay pero porque no baja rápido marica, me va a tumbar el rosado, mire donde estan los hongos ya metasele, metasele, destruyalos, destruyalos, ya los peló, ya los peló, no los sigan, destruyalos y el otro esta alla arriba mire es que yo llevo otro rosadito ahi, ahi escupe, ahi escupe, ahi escupe la, 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 la pasiva ¿QUE ASCO, HUE PUTA SUAT A ESTA DISONANCIA? K ¿QUÉ ASCO? Y le dije al huevon este, cuide a Jan Bot, porque es la única torre que no puede caer. Pero mismo por el lado positivo tenemos un dragón, jejeje, y tengo un timo suelto, pendiente, pendiente que me va a destruir el Rosita, pendiente que me va a destruir el Rosita, vengan. Llegué rápido, llegué rápido, que me lo va a destruir, ¿no, Ericka? Está a un toque, pero me tocaba así. El timo, el timo, el timo, el poquín timo, el poquín timo, esa mierda. Ese Rosado no puede caer. Buena, 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 buena. El otro ya no tenía pasiva. Culto re, culto re. Ok, llega el Goku. Vamos con el Goku. No, no, no hay Minions, pendiente, no hay Minions. Este Rosita no debe caer. Farmen, farmen, que yo tengo, yo tengo, yo tengo moneda. Pero, oiga, oiga, esta era la zona, esa, a la, a la. Sí, papi, pero, pero me dijeron, me, no. Marica, le tiré todo, le tiré todo, le tiré todo, le tiré W, le tiré todo para mantenerlo con vida. Que no tumbe, puta, me tumbo el Rosita. Ya le llevo un Rosita más. Full Torre, full Torre, full Torre, full Torre, full Torre. No me preocupes por el Farmen, full Torre. Atrás, 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 atrás. Ya tiene pasiva, ya tiene pasiva el Atros. ¿Dónde le colocó el, el? Ahí donde está, ahí. Esa es la trampa para Bobo, sí. Esa es la trampa para Bobo del Tingo. Ah, aquí dimos. ¡Ele, gele, gele, que está picho! Esa mierda, ahí lo mata, ahí lo mata. ¡Marica! ¡Hue, hue, puta! Yo le no lo mato. Yo llevo el mío, yo llevo el mío otra vez. ¡No lo mato! ¡No, lo mato! ¡Lol! ¡Baje rápido, baja rápido! ¡Hi, porno! Mira para que ya baja, tú estás morida No, no, que baje rápido Uy, no me hubiera gastado la ulti así Es esperado que yo La H le llega a mandar un ulti a usted y se lo cogen Suba, 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 suba Rufo, suba Ah esa mierda Ahí ya le mandé yo la E Pendiente, pendiente Llego rosado, llevo rosado pero el timo me está haciendo focus Esa mierda, si hoy ya le puse el rosado ya no tenía como poner los hongos Vamos, vamos por la torre Men, vamos a meter con el varón David, David, varón Go David, guardame, varón un poquitísimo Están los dos becerros Un full con esta torre, full con esta torre La H no, la H no la defiende, la H no la defiende Vámonos, vámonos Rufo, vámonos, vámonos Váyase, 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 yo me quedo Váyase, váyase, váyase tranquilo, váyase tranquilo La idea era entretenerlos para que no lo mataran a usted ¿Para qué? ¿Y? ¿Usted qué hizo, Alex? Estaba recaleando de lo más bonito ¿Para qué se mueve? Usted es hueva, ¿no? Pero mamá ¿Para qué se mueve? ¿Para qué se mueve? ¿Para qué se mueve? Hubiera recaleado ahí donde estaba ¿Por qué no recaleó ahí donde estaba? ¿Para qué toches se mueve? Me estoy llevando... Me estoy llevando... Me estoy llevando... Me estoy llevando de la Leona Me estoy llevando a la H Me estoy llevando al Goku Lejos de usted para que usted recalee tranquilo Y no, el pendejo, no Se tiene que mover para que la Leona lo viera Men... Dice una muerte No men, usted estaba bajito ¿Para qué toches se mueve? No le estoy diciendo, no se muevan Usted estaba recaleando ahí tranquilo Usted estaba recaleando ahí tranquilo Nadie lo había visto que usted estaba recaleando ahí Usted metió en el arbusto Y todos los tres pendejos me fueron a seguir a mí ¿Para qué se mueve? Yo le estoy dando a la Leona Yo le estoy dando a la Leona Yo le estoy dando a la Leona El Atro No lo dejen escapar Que el Atro no tiene pasiva Esa roda La H, la H La H tumbó Torre y se fue Que me quemazo VIhin No, no, no le gustan Por concealer No, no le gustan el timo esta por ahi ojo yo llevo oráculo pero no lo tengo inactivo asi que compren rosados voy con el vayanse, vayanse, vayanse rapido esa mierda, esa mierda, esperemos la oleada, esperemos la oleada pongan un guard ahi a la izquierda este llega el atrox y nos viola el atrox no tiene pasiva le falta mucho para que la cargue, la leona viene por aca vamos para top vamos para top hay oleada en top llegue rapido David llegue rapido David ahora creo que aqui ya alcanzamos a tumbar la torre aca 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 aqui esta goku y aqui esta el timo vayanse, 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 vayanse vayanse, vayanse, vayanse aca no tengo mana, me ca stealing todo no atrox pero no importa no importa ahora se abre hace rápido que le llega por eso es importante que usted haga usted como un hongla haga primero el escarabajillo en caso de que le llegan usted ya corre se puede escapar más rápido pero les digo que cada vez que se gane el escarabajillo se lo dije ahí está ahí está pero el atrox tiene pasiva? no, ya ya tuve que haber cargado o sea ya tiene pasiva el atrox, aquí está la leona yo digo que es el atrox, yo me preocupo por el atrox, o con el timochenko llevo oráculo papá, llevo oráculo, no me preocupe pero ahí puso una, si obvio, yo sé que lo puso ahí, yo lo vi duro hombre, me tiró la Q y mandé el, pero háganme que yo les di este, corre corre yo les había dado de antes de, de que se les escapara el timo mirá acá, mirá acá todos por ahí yo limpio, yo limpio, gracias a usted agarra no 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 me lo suelto, me lo suelto, me lo suelto, me lo suelto que hace miedo vamos para allá, vamos para allá salió, no puede salir, ay si salió, mirela esta es la vuelta, están sin tanquil, están sin tanquil me tiraron a comerme, que rico, le tiraron a comerle ojo que voy a activar, ojo que voy a activar oráculo nada, limpios, limpios, todo está limpio aquí ya puso uno el Tingo, ya puso uno el Tingo, ya se lo comió ya está yo el minion ya se lo, ya se lo, ya lo estachó dale la vuelta, dale la vuelta al Tingo yo le voy a tratar de mandarle la última está ralentizado listo, listo, métale, métale, métale cómale, cómale a los dos ay que puto se salvo, no, no, no se salvo, no se salvo no papi, como vas a delbar de mi yo pensé que iba pego un pequeñito sangrado que destruye toda la armadura ole, ole eh toro, ve que rápido bueno está ralentizada, está ralentizada me como el agro, me como el agro no hay minions, no hay minions, atrás tenemos que llegue la oleada ya tengo de nuevo este cosito coraculo oye pero déjenme una déjenme una que el minion también tiene derecho a matar déjenme una que el minion también tiene derecho a matar toma lo tuyo y el acro y el acro nooo loco 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 de nada uy aquí hay uno aquí hay uno si espereme espereme no hay azul ya me cago el blue estoy pendiente porque ya estoy sin blue atrás yo soy sin manada este juan váyase para varón y déjenme un guarda ya rápido porque ellos aquí están presionados por todos lados fresco que ellos no lo van a seguir yo tengo en 12 tiene pasiva pero no la ya la esta toteando o con la leona pendiente con el timochenko vamos uy el goku venia por el otro ladillo ahi esta, ahi esta metido ya esta metido quiere bitear uy pelota meto 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 ulti meto ulti meto ulti meto ulti caramba espere que tanquee que tanquee a lucar ajá pitufo rabioso pitufo cabreado ya mas leona sale 8 5 5 4 3 2 5 5 3 3 eso se llama remontada típica ustedes pueden creer que no hice ninguna muerte pero tuve como 20 asistencias ufff ufff ha sido mas mas chip chip 25 asistencias señores mas que el support ufff ufff 25 yo hice 9 muertas todo bien es un poco es un poco trink si